Oh madre Pero le voy a bajar boludo, me va a bajar fuerte, escucha Ya gente, aquí está Ya, ya, ya No hay que paltear, no hay que paltear Que la gente se cree que somos traijos Ya, que puta, me dieron Sniper ¿Para qué quiero Sniper? Zumbare, ¿qué está matando yo? Espera, no, no, estoy volando a misión sin seguridad Ay, me lo sentí Me lo sentí Al apuntar está Oye, ¿cómo se ve que ese día El torneo tenía 5 vale y tú 3? Explica eso Mano, sigo, no sé cómo hizo Es que no sabía que le podía meter cargador ampilado Me agarró ahí Atrás, atrás, atrás ¿Dónde, dónde? No había nadie Atrás, en 105 Acá tenemos gente Acá tenemos gente Acá tenemos gente, creo Ah, ¿lo sentaste? ¿lo mataste? No, no Ah, ¿no? ¿Tienes otro? Sí, me sacan la mierda No, es que no vea nadie aquí Me voy ¿Qué mierda? No le di Ay, 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 ay ¿Sabes cómo va este modo, no? Bueno Te matas y no te dejes matar No, no, no Venga, no voy Ya voy Ah ¿Midero? ¿Midero? Nada sé... José Espere, me cuero, me cuero... No, pues ya Ya, estamos chill Ármate, no más, ármate ¿Han venido? No, 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 no hay nadie creo Puta, sí, sí, está en el coche Más malo este huevo Voy a ir, voy a ir Acá que están Está arriba, está arriba ¿Lo viste? Puta, no hay un huevo desde la espalda que está aquí hace un año, no sé Si me es malo el coche, se yo no me da Si no lo vi Me curo, me curo, me curo Mueve a dos, va a dar categoría Mano, me cagué, eso no tengo dos O lo luchamos, tengo su fusila Puta, madre Es que no te mate, que no te mate, que no te mate Reprejo un 5, reprejo un 5 ¿Cómo que no me mate? ¿Lo voy a matar yo? No, 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 no mate, te metí Tranqui, tranqui, ya Ya aparecí, ya aparecí Vete, vete, vete Puta, están en el techo, ya los he visto Uy, acá también hay gente, acá también hay gente Puta, por ahí, por ahí Oh, tengo dos gente, por ahí, por ahí Son malos, son malos, son malos Uy, me morí, me morí, ve Me morí, ve Vete, vete, vete No tenía arma de distancia Me metieron en el pene, gente Subido Puta, están acá, están acá En la casa que estoy, hay gente Hola Mano, me estoy disparando, me estoy esperando Hola ¿Me están jugando ya? Hola papitas Sí pues, alguien se demora mucho Dice una hora ¿Quién dio a un blog lo que se demoró en instalarlo? Yo le voy a atacar, ¿no? Puta, marion, están disparando a todos lados Salud, concha tu madre Hay un bajo allá Puta, marion Entra, estoy entrando, hay uno afuera Yo ese mío, ese mío, ese mío, yo lo tiré Esta que sí arreglaré ¿Tú no tienes una vida o qué mierda? Gente, 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 siempre nuestro, creo Sí, sí, sí Está subida Mira tu vieja, mira cómo me la cacho ¡Pendejo! Tú has tirado eso, eh Bienvenido No tiene, no tiene nada en la ratuna ninja Pues te van a matar ¡Chucha! Re-Ve-Re-Ve Debió ganar, debió ganar el loglo Estoy que veo ahora sí, ya La mierda, que pesado Esto demuestra que debió ganar el loglo Oh, me han atrapado, ven, ven Vete, vete, vete A mí me ha visto como que es un desjuano Ahí está, vete Ok, ok, ok Jesus, madre, que pesado esto, mierda Mano, te vas a asuparme No Uy, me han atrapado la mierda No puede ser más malo No puede ser más malo No puede ser más malo Oh, concha, tú me vas a matar Aquí, pues yo ya no veo nadie No, aquí, acá adelante Yo estoy en otro lado, creo Tranqui, tranqui, tranqui Ah, ya te vié, ya te vié Oh, concha, tú me eres Malo, me sacaron la mierda Esa arma de mierda, hombre Tranqui, tranqui, tranqui Me quedo desesperado Uno del otro lado Mano, me esperen uno del otro lado Están acá, hombre Acá tengo un loot, esperece, esperece Mano, la cagué Me tiró en el pene Tres, 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 dos ¿Dónde están los dos, concha? Oye, los odio, conmigo Sí, revivir contigo? ¿Onde miro estás? Sí, sí, conmigo, conmigo Pues da malo también Me lo merezco por malo, concha Ya, ven, ven Escucha, estamos prácticamente rodeados Hay gente de la derecha y de la izquierda Así que vamos corriendo Y tienes un fuerte o una casita por ahí Puta, pensé que era un fuerte No tengo ni miedo, no tengo ni miedo Estoy ya fuera de la zona 24, 24, me sacan la mierda, sacan la mierda Tranqui, tranqui, tranqui Ya le hago 80 Hoy tengo 5 de vida Aquí no es a los Por lo de la izquierda, pero No tengo vida, no tengo vida No mueras, no mueras No tengo, no tengo otros de vida, weón Ya, llevamos a Papita Llevamos a Papita Hoy cuando estamos rodeados Sí, weón La robamos a Papita Ah, no, Pez Es que al otro solo matamos a Peter Griffin Ya, Papita, ya estamos Papita, se le pide Y si tenemos otra mira ¿Cuál mira? ¿Cuál mira? ¿Se puede cambiar? Apládanos, apládanos, por favor Hicimos lo mejor Hicimos lo mejor, ¿ah? ¿Cómo juegas? ¿Cómo juegas este forneco músico hoy? ¿A quién le dices a mí? Hoy tú ya tienes visa ¿Dari? ¿Para ir a México? Sí No Hoy hay visa para sacar juntos, Pez Este, hay que sacarlo cuando haga mi torneo Ah, no Momento Invite, invite, Pez, invite Pero no, no ¿Nos tenemos Papitas? No, 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 no No creo que no Yo la invite, yo la invite, yo la invite A visa, mano, para sacar juntos Para caer juntos, Pez Yeah, papita, ¿tú quieres ir a México? ¿Van a ir a México? Yo también quiero sacar mi visa también Uy, mano, ya no voy si va Papitas firme La verdad es que justo si ya no voy Eres macabro, mira Vamos, 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 vamos Ese falta de respeto, ¿qué fue? ¿Cuándo te falté respeto yo? No, ya Ahora sí, vamos a jugar Papita, ¿tú qué cosa te gustaría ver en México? A su papá ¿Qué cosas hay para visitar? Está el coliseo romano La torre inclinada de Pisa ¿Qué pasó? Oh, es verdad, por si acaso no hay chamos allá, papitas Por si acaso me estoy diciendo Con todo el respeto que se perece, vos, sí Papita, ¿cuándo un viaje a Venezuela? Se vuelve loca Volví, volví, ¿qué pasa? ¿Qué está el chatán rajando de mí o rajando de pie? Un segundo No, papita, estamos hablando de que después de México deberíamos ir a Venezuela Para qué, para qué Para que si yo no conozco a nadie Para que traiga a tu chamo, pegue a su familia O acaso no quiere traer a su familia No quiere traer a su prima Tu chamo quiere traer a su prima, dice Para que le des un giro ¿Qué? Trae a su prima Y trae a su prima Y yo me encargo de su prima No, porque luego le decía al chamo que mejor vaya hasta allá Su prima que tiene agendada en celular como amor Puta Claro, que así se quieren ellos, así se quieren ellos No, chamo Le aviso, le aviso al chamo para que vaya también Ya, pero, ¿y a qué no jugamos? Ahí está, ahí está Ya está, ahí está Está que cara Sí, también le echamos allá en México ¿Qué acabas, no? Juega con construcción Mano, mejor si construcción Construcción es para enfermos O sea que con el pin que tenemos no no combina con la construcción Sí, es cierto Ese pico está feo Tu culo está feo, wey Mira, mira, mira Mira el pico, mira el pico, mira el pico Mano, va Papitas Papitas A ti yo no te he hecho la mística pregunta La que le hago a todas las damas A ver ¿Qué prefieres? Vamos a hacer que responde papitas, gente Yo, 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 pinga Me adelanté Espera, espera, pero ya no caemos en parking Para que ya ponder tiempo Ya va a empezar, dice Pregunta, pregunta, pregunta Mira, tienes Tienes que elegir entre dos chamos Bueno, puede ser dos chicos ya Para ponerlos en contexto Uno Está bien rico Es guapo, nalgón, alto Blanquito, rosadito Rosadito Oye hermano, tal vez que me escribes a mí ¿Qué tienes? ¿Qué hablas hoy? Despierta Alto, guapo, rosadito El otro lo demostraría ¿Será? Oye, oye, oye Oye, oye ¿Qué pasó? Oye, respeto también Para los mayores Que el ordo mayor Oye, verdad La vener aquí es para pita Ya, ¿qué prefieres? A ese, este Ese ser humano Que no necesariamente Tiene que ser de Venezuela Puede ser de cualquier nacionalidad O O no, bueno Pero esa persona Como que te trata un poquito Digamos que no es tan atento Hasta incluso a veces Se olvida incluso Este De tu aniversario Porque quizás son una pareja No, la verdad es que Disculpen, me olvidé No pasa que tiene trabajo O sea, que solo tiene cara de guapo Pero no No es buena gente O sea, si De vez en cuando Pucha, te lleva Te lleva una rosita De repente una vez al año Bueno, cuando se acuerda Pero el otro Está bien feo La verdad Dice Pucha La verdad es que Ay La verdad Tiene un diente así Este En la mejilla y todo Pero Pero está bien atento Bien, bien Contigo Te lleva una Te lleva una rosita Que se acuerda Te Te abre la puerta Cuando bajas del carro O sea, todo es un Un caballero En todo Te hace sentir Este bien Bien querida De hecho Hasta es demasiado Este Ya Este Como 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 que es demasiado Ya Cariñoso Ya Ya Déjame Déjame Abrazarme Hasta Ya te empieza a llegar ¿Y a cuál No prefieres Esa no más era la pregunta Esa no más era la pregunta Esa no más era difícil Yo prefiero Oye Preguntas de mierda Esa no más era No, no Pero Vamos a ver Papita Te respondo yo Ojalá Creo Que A las que les hayas preguntado Yo no voy a haber respondido Lo mismo que yo Responder a uno O sea Eligir a uno Si No, elige los tres ¿Qué tres? No hay que hablar Ya Pues papitas Responda la pregunta Es que la verdad Que Son como dos límites O sea Disculpa Disculpa La pregunta es ¿Qué prefieres? Guapo pero Sin afecto Mucha tensión O feo Con afecto ¿No? Algo así Claro Feo pero es este Un 10 de 10 En tema de Se acuerda De todo Te apoyo emocionalmente Estás triste Sabes justo Qué palabra decirte ¿No? El guapo de repente No De vez en cuando Se tira una cagada Trabalin Trabalin Es que es el equivalente A traba feo O Mira linda Para la mujer Ah ya Pero en mujeres Claro Es el equivalente Pues hasta que la piensas ¿Ves? ¿Por qué es la pregunta? A ver Es que a veces Yo creo que mi gusto Es como cuestión De que digas Feo Tipo Tipo Me puede gustar Bien feo Pero tú me has dicho Que está deforme No a ver No no Está bien feo Nomás O sea este Feo como Feo como No quiero decir nombre Pero imagínate Si está Alí de la llamada Feo como Feo como Feo como Feo como Feo como Hablame bonito El Erroy Yo te he dicho Y alguien No dijo ninguno No me tienen que elegir Uno Si o si O sea Ya te dicen Bueno una relación De tres años No va a estar siempre Como esa persona Como tío guapo Bueno si va a ser una relación Si no es para siempre Entonces creo que Es feo Oye 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 Que pasó Es que Sería como Una experiencia Vamos a ver Que es estar con alguien Que te quiere mucho Una experiencia Es estar con alguien Horrendo Ya va Ya entendía Es que no sé No sé La verdad Es como una experiencia Y de paso Si me llevo la experiencia Con el guapo Puede ser que el guapo Me trae Un feo Ya me dejó uno Me dejó uno Me dejó uno acá atrás Papitas ¿Dónde? ¿Dónde? Atrás Uy tu atrás Más Más desorientado Por atrás Adelante A tu atrás Hija mía Puta Fallé para el otro Sale Sale ahí En el eso Gente Bajao Bajao Uy Están encima del árbol No 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 Se da un bot Veo Uy Está cayendo alguien ¿Dónde? Atrás Capita Te ruchean Te ruchean Dos Te ruchean Dos Te ruchean Buenas Puta mala Que hay Baja uno Baja otro ¿Dónde está el otro? Allá en la caseta de ellos Sí, de allá Mano, ¿cómo puedo fallar tanto? Puta madre Arriba, está No, están arriba, abajo Mano, ¿cómo puedo fallar tanto? Yo no tengo bala ya papita, te cuidas Vamos, fallé toditito Papita, ya me fui yo Me sentaron, pero en un segundo Ah, que estamos en squads Papita, regresamos, regresamos No papitas Total Ay, weón Ya papita No, no, la cague yo Ya papitas Usted también responde la pregunta para el contrario A ver, porque saben que me dicen que todas iguales Lo respondo al que ha preguntado Papi, sí, ya saben al respecto Ah, sí, sí Ya, que me la formule papita Que me la formule papita Ah, lo mismo, perdón Mola, pesiquita No tengo imaginación No tengo imaginación ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la casa, gente? No, no ¿Dónde estábamos? No llego, no llego Papita, ¿por qué te va? No llego Papita, ¿por qué te va? No llegué No llegué Oye, déjense morir, déjense morir Pongan R, pongan R, pongan R, pongan R Para que se marren de una vez Porque si no voy a... No, no Que cae risa papita En vez que me defienda de atrás Escucha, me caí Escucha, madre No En vez que me voy a atacar Tranqui, tranqui No, no Fui al de abajo Fui al de abajo Al de atrás no lo vio Al de atrás no lo podía matar Tiene razón Lo mire, pero pensé que lo podía matar al otro Seji, seji No quiero temen A ver Darik, responde Tú haces la pregunta ¿Sabes qué se va a hacer? ¿Qué prefieres tú? ¿Una chica hermosa Pero que te ignore cuando estás triste Que te ignore todo el tiempo O una Mujer No tan agraciada Pero que esté atenta todo el tiempo para ti? Depende, depende, depende Ya tiene pene ¡Pum! ¿Cómo que depende, huevón? ¿Cuál de las dos está más detona? Ah, tú eres tinta de tona Bien Bien No, pero es que ante la duda No, pez La O sea Un traba, un traba La señorita La señorita no tan agraciada Tampoco tiene potas Tampoco tiene tetapé Es una parte de respeto, la verdad Como si esto fuera necesario para todo No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy favorable Que me dé mi cerveza Pero está는 ¡Dios mío! Espera Muchas gracias Por el rey de Ariges Bienvenido gente A los Arigesieres No sé cómo es su gentilicio Bienvenido, bienvenido Arriba, están arriba Gente estamos pero mal No tenemos nada Ay no Ya lo vi Ay Dari, que están por el de derecha Sí, sí, a por eso yo me estoy yendo Vete, vete Se creen que estamos en el bunker Corre, 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 corre Oh, y atrás también tenemos gente, weón. Ocorro que me echamos con los de Star, me echamos con los tras, me echamos con los tras. Weón, no hay nada, literalmente. Los de Star no tienen pranks, tenemos que conchar con los tras. No, putz, weón. Con los tras, con los tras, con los tras, con los tras. ¿Qué quieres hoy reconche en la rep? ¡Eres un reconche, cabal, weón! Escucha, no tengo prácticamente nada, pero... ¿Qué pasó? Acá atrás, acá atrás, acá atrás. ¿Tienes de tantas? Estoy acá, estoy acá, pero no tengo nada, pendejo. Ponle en tu casita, ponle en tu casita. Una menos, una menos, una menos, una menos. Oh, me he metido del otro lado. Pucha de tu madre. Ay, yo no acá, yo no acá. Oh, está detrás, detrás, detrás. Oh, me he quedado. Entra, 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 entra. ¡Métete a la casa, métete a la casa! ¡Porque hay gente! Sí, 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 haz cuenta, afuera, afuera. ¡Puta, cae el 3, bro! ¡Ay, no! ¡Corran, weón, men! ¡Cierra la puerta! ¡Corran! ¡Cierra la puerta! ¡Cállate a la puerta! ¡Cállate! ¡Cállate a la puerta! ¡Cállate a la puerta! ¡Puta, el área, weón! ¡Están afuera, están afuera, están afuera. ¡Cuidado, Dios mío! No tengo balas Matalo, matalo Dari, esta solo, esta solo Si, esta solo, esta solo Ayy, ataste, ataste, ataste No tiene vida, no tiene vida No tengo bala, no tengo Ayuda el fuerte, ayuda el fuerte No tengo balas de nada, tampoco tienen salgo No, quería agarrar a la otra huevada Tengo bala a mano pero... Ay, 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 me disparo No sé de donde pero me disparo Agua, guau, guau, guau Ay, le muero, le muero Ay Mano, sube, guau Ay, guau, guau Ay, guau Ay, guau Ay no, que pasao, mi botiquín se gasto Arriba, arriba tiene gente ¿No, qué pasa? No, ya voy a ganar ya Tu no pierdas, cuando caminas su botiquín deja de destruir No, justo cuando desaparegué a la barra Rematala, rematala, rematala Ay no lo mía, como es el freno que no nos robó nada Ya fue, me sacripli con tu grupo ¿Dónde está? Pongan, 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 este, puerto, si tienen puerto pongan, pongan. No tengo mucho feo. Me salvo el culo de loguelo, weón. Pocachero, mano, siempre contigo. Cuando corres, ah, cuando corro se me quita el otiquillo. Oye, atrás una escopeta. Puta, hay gente acá abajo, a la izquierda. Acá tengo ala, verga, ya no tengo nada. Mano, fallé todo, que soy un mea huevón. Ah, ya vi usted que me revientan. Cuidado, hay mucha gente en piso, no vean nada. Está arriba, está arriba. Viene acá abajo, viene acá abajo. Lo matad, lo matad. Pistamos cosas, otros cosas. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay gente alante, hay gente alante. Mano, soy más malo que la puta madre, weón. Estamos en área, estamos en área, estamos en área. ¡Venga papita, vení! ¡Ah, me piso hacia donde! ¿Dónde estamos parando? Oye, atrás también tiene gente, ah, cuidado. Están, 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 están. ¡Ah, no! No sé a dónde están. No, está que se sinfla, ¿no? No voy a bajar con ustedes. No sé cómo. Ah, ya no me da tiempo de subir. Hola, acá arriba. Les podemos ir al edificio. Vamos a ir al edificio. Vamos a ir al edificio si quieres, ah. Ah, están en el edificio, están en el edificio. No, no, no son, no son, no son, no son. Roto, roto, roto. Gente, gente arriba, gente, gente arriba. Sí, sí, tenemos gente arriba. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Están agarrándolo, están agarrándolo. Una blanca, una blanca, una blanca. Cuidado, tienen, tienen franco, tienen franco. No, no, no. Vamos a ir al edificio. Vamos a ir al edificio. Vamos a ir al edificio. Es que acá hay un montón de gente también, eh. Arriba, 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 arriba. Métese una casa, métese una casa. Métese una casa, un dos. El, el, el de arriba está roto. Vamos a ir a ir a moverme por el área. El de arriba está roto, el de arriba está roto, el de arriba está roto. El de arriba está roto, el de arriba está roto. ¿Dónde vamos a ir? Para el área, para el área, para el área. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Otra vaga en la caída. Muy Materia . Vámonos de aquí All-Uzir. Vámonos de aquí . Vámonos de aquí. Todavía ha c�ado aquí. M Petersil. Hayants. Todavía ha venido a la caída. Roto, roto, roto No, bajé a los huevos Ahí está, buena, buena No llego, no llego con ustedes, no llego Ay, yo me caqué hasta que me dispara Mano, es tu cachero, tu dios Ay, no, no, no Muévete, muévete, ahhh Muévete No podía hacer nada, no No podía subir a los huevos ¿Tienes curas algo? Tengo solo minis, ve Están subiendo, están subiendo ¿No tienes bazooka? Sí, yo no tenía estructura Las estructuras me las he usado aquí Uy, Franco No me da solo minis, no me da solo minis ¿A cuál te va a que le gusta? Mi equipo, ese del Franco es el que me mató Uy, se quedaron ahí, mano No tengo ángulo, no tengo ángulo Tengo lo reviviendo, tengo lo reviviendo Rotísimo, o sea ¿Tienes ángulo? ¿Tienes ángulo? No tengo ángulo yo, eh Están aquí, están aquí seguran, están aquí seguran aquí ¿Qué es lo mejor? Tengo unento cielo, cuando lo veas Ahí high love Mi equipo, ahí está ¿Dónde está? Está metido aquí Ya, el Frank, el Frank No lo rev совет Sí, le주세요 Vamos, vamos, saldala. ¡No le hacía daño! ¡Qué mierda! Vamos, 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 vamos. Seguro el Lota que me dispara en la pared. Eso, mana. ¡Ya, vamos, mana! ¡Baja, lo baja! ¡Lota, lota, lota! ¡Cuenta uno, cuenta uno! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Escucho, c***! ¡Pelo dos putinhas, eh! ¡Pelo dos putinhas, oh, tia! ¡Caralo! ¡Bien, bien! Primera partida ganando. Rey, rey, rey. Vene, rey. Y yo soy el amuleto de la suerte. Aplaudan, aplaudan, aplaudan. ¿Cuántas veces Nesa va el culo al mal? ¡Ay! ¿Cuántas kills tiene Papi? Tiene dos kills, ¿eh? y que me dejen me grita papitas que no responde la pregunta papitas confirma dicen acá chamo feo peruano guapo creo que responda bien señorita todo el chat y todos los chats están esperando chamo feo peruano guapo yo creo que por qué por la novela por la novela por la novela es la verdad novela es lo que me estaba haciendo no es lo mismo no es lo mismo chapo feo pero no guapo yo quiero llevar yo quiero llevar maldita peruano ya que espera papitas y qué estás haciendo ahora estás con flaco pero de verdad pero no me mientas yo no no la verdad de verdad papitas por qué saltaste porque pusieron marca no ese es otro ese es otro ajá es otro o sea papitas para ti un peruano feo digo un peruano guapo es un chamo feo no la verdad sinceramente si te digo mi opinión en real yo hubiera preferido un peruano guapo porque es muy difícil encontrar un peruano guapo en real guat a ver al menos a mi gusto sabes a mi gusto rato eso es una falta de respeto para mía con todo respeto a poco si a poco si oh yo soy guapo y que hablas hay que estoy de salguita y yo pues ahhh ya tiene razón uy ya vino el feo ya vino el feo caíte tu ru 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 tu ¿qué pasó gente? ahhh la mano como... ¿qué tal? ¿todo bien? jajajaja ¿qué pasó? ¿qué pasó? estoy en su lado más mala jajaja jajaja ¿qué tal la meada mano? ¿qué tal la meada? ¿bien? jajaja está bien, está bien, está bien jajaja jajaja caí donde ustedes o caí donde otro lado porque ya no sé la verdad se descontrola el asunto nomás cuando vean muy rápido jajaja 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 ya gente estamos estamos este todas estas zonas es por nosotros pero no hay nadie no la caguen es la miercoles jajaja es la miercoles ya no rompía, ya no rompía el cono, el cono nomás es feo pero, papita, sé si como te gusta tu chico a ver, según tu es muy difícil de encontrar un peruano a ver, describe tu chavo perfecto digo, tu chico sí, creo que... y para mí... bueno, para mí es un chico pero... si describo mi chico perfecto no necesita ser un... como tipo el... que hace de su turban no, tampoco es muy difícil también así, ¿no? jajaja pero... yo creo que simplemente es cuestión de cómo me trate ¿sabes? tipo... entonces... entonces... siento que... siento que... si Dios sí tiene que gustarme algo de su cara para que pueda ser mi pareja porque si no... yo creo que no es que... yo siento que hay un 50-50 ya mira, pero digamos que encuentras así un chico que te guste así un montón ah mira, está bien lindo o sea, bien lindo su cara y todo y encima te trata bien dices, no mames este men encima le gusto esta madre claro, pero... ¿sabes qué pasa cuando encuentro a alguien así? que no le gusta que tiene flaca jajaja jajaja... jajaja... pero... digamos... digamos que ya cumple todos los requisitos no tiene flaca y encima le gusta pero... ya después cuando están así un poco más de confianza se juntan y... y... ¿cómo es? te das cuenta que le apestan las patas pero a mierdas o sea, ni el se aguanta o sea, ya ni... pues a ver... ah ya... siento que cuando se traen esas cosas como que uno puede intentar comunicarlo con su pareja o lávate los pies contra tu madre no, así soy no, así soy no, así soy es parte... así me conociste así me conociste... soy puchando ahí sí que no podría porque no es un tipo pero está bien lindo jajaja... pero se acabó lo lindo porque la pata cae caminando con él jajaja... pero no tiene hongo y nada pasa que sale patológico o sea, así somos... así somos... así somos... así somos... ¿qué? ¿cómo cabrón patológico mano? ¿qué mierda? jajaja... patológico que te atlete las patas jajaja... patológico, ¿no? jajaja... ¿pueden ser? patológico que te huele las patas jajaja... ay no me tomé las minis antes dios mío, más... no hice caso pero mano... es atleta es atleta, fe fíjate que su mierda era su papá es para usar atletismo vámonos al piso gente a rascar kills eh, acá hay esto oye, espera, espera, espera acá hay una buena... hay una buena arma hay una buena arma ¿qué ha hecho? acá, acá, acá uy, uy, está todo el tín está todo el tín ¿qué ha conocido chicas? pero les ha aburrido las patas ¿puedes conocerlas? el siguiente... el siguiente... el siguiente... está apuntando seguro está concentrado... sí, sí, sí... no, no escuché, no escuché ya yo no llego... siempre estoy abajo siempre estoy abajo ya fue ya fue ya fue ya fue ya fue hay uno arriba roto, roto el de arriba escuché a... voy a escuchar a los de ahí ¿no? me van a quedar se fue, se escapo es... 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 se me... 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 es... se muere... oui, sirve Atrás, atrás hay gente, ah. Dale, dale, atrás tuyo, atrás tuyo. Espera, vamos a morir. ¿Qué haces? Ya. ¡Go! No los veo igual, los atrás. Bueno, gracias. Gracias. Uy, ya estoy llevando 3 armas. Te voy a llevar otra cosa. Cállate la boca, sonso. A ti no, papito. A ti no, papito. ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Estoy un poco atrás, tío. Voy a mostrar cuál le dio. ¿Qué funciona eso de la limonada con miel para la garganta? Mira. Sí, limonada, limonada con miel. Te di guión, yo tomo te di guión. Ah, voy a probar porque estoy malo. Voy a pegar la garganta para la garganta. Oye, abrenos, abrenos atrás de nosotros. ¿What? Voy, voy a subir con ustedes, papito. Uy, mano, le daba, pero le di, pero vergüenza le di. No, estoy imbécil. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Malísima soy, malísima soy. Cállate, mamá. Abajo, dale, abajo. Sumare. ¿Dónde está? Otro acá. Tengo 5 balas. Me voy aquí. No tenía nada en esta momento. Está dentro, está dentro. Está dentro. Lo maté, lo maté. Hay uno por atrás, ¿eh? Le bailaba, ¿eh? Ni lo maté yo, lo pep. Matemática, me estás faltando el respeto, ¿eh? Procederé a sacarte la mierda, ¿eh? Matemática. Matemática game, ¿no te tocaba el enfermito en Fall Guys? No. Creo que hay gente abajo, ¿eh? Pero no sé si ese tipo o... Ay, mira, está con seguro ponerla. ¿No te tocaba el enfermito en Fall Guys? No está cumpir. ¡Uy me bajé uno ya! Dariq la zona. 19 en ο o el 6. Jで lake lagoon me da all day, shit hockey player. ¡Oh! ¡Oh! Y ahora que fino. A la izquierda, a la izquierda y aquí arriba. Es muerto, muerto, muerto. Muy grande. ¡Pucha, no he hecho ninguno aquí en la partida! Me siento muy Очень Brochila. ¡Aaah! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Sí! ¡Me baje a uno! ¡Uy! ¡Me disparan! ¡Au! ¡Me disparan! ¡Me bajan! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que mierda! ¡Ahí me hace atrasa! ¡Ahí me hace atrasa! ¡Ja ja ja! ¡Está más solo este huevón! El furrón eliminado. ¿Mataste a alguien? ¡Sí, sí, sí! ¡Baje, baje, baje, baje! ¡Ay no! ¡Me bajó, me bajó todo! ¡Ay no! ¡Me bajó todo! ¿Quién? 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 ¿A ver a nadie? ¡2, 2, 3... ¡Uhh! ¡Este está por aquí! ¡U, 2, 3! ¡Barras la punta! ¡Todila! ¡Que suena! Se bajaron al otro Atrás, atrás, atrás Me va a matar Pucha madre, suéltame Atrás, regresa, atrás Ah, puedo revivir directamente Sí, 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 puedes poner la M No sabía, pensé que era para morir O sea, me vieron a matar Arriba tío, arriba tío Aguanten un poquito, llego Toca que voy a hacer mucha diferencia Ay, no, que no venga la sola Quiero agarrar cositas Uy, estoy aún Abajo, abajo, abajo Uy, aquí arriba, aquí arriba No, ahora Ay, pues, me hizo deshabilitado No te digas, debojame Arriba, están arriba, están arriba Buena, buena, buena Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate, quédate Quédate Hey, bully, Rex, hizo el juego con chatumare No, es el de, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué juego? Ah, sí Qué puchito No son bots, son tus primitos De cinco añitos De siete añitos A la mierda No, 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 no No, no, no No, no, no Tú puedes, Globlo No, me sacaron la mierda, mano Qué asco esta arma aún Más linda que la mierda O que no, no, no Que no mora coja Ufff Lomo fácil Uy, si me focusé en horrible Mano Mano, más o menos No tenía nada Nada de De balas, hombre Hola, Lolo, ¿me sigues, please? ¿Puedo decir la lista, mano? ¿A dónde sigues? Ready, ready, ready Ya leí ready, ya Yo le di Solo falta tú y Papita ¿En serio? Se la vio, entonces Vamos al lobby Vamos al lobby Salala, gente Salala, gente Salala, gente ¿Por qué le arremé a sus papitas hoy? Salala, gente Salala, gente Ay, salan Ay, sí, me salí Sí, sí Ven, ven, ven Salala, gente Salala, gente Salala, gente Salala, gente Haz tus preguntas, pendejas Pegar y... ¿Quieres ganar? Oh, pero tú no respondiste hasta ahorita, weón ¿Ah? Sí, dicho, la tetona, dije Sí, no respondiste No, pero O sea, la tetona rica que te trate mal Sí, sí, que me trate horriente personaje de personaje papi papitas que prefieres rápido globos qué cosa que prefieren papitas rapi o globo no estaba en la época de globo ni cagando no venían los rapid por globo no de hecho esa empresa esa empresa sigue pero esa empresa sigue pero en madrid yo trabajaba en lópez yo trabajaba en globo de traja y era un globito un globito era era un globito bien chévere y tranquilo fino hasta que todo el tol porque la verdad porque mis únicos departos buenos eran cuando no me tocaba agua como no me tocaba agua no es que todo todo mis mis guas todos mis pedidos que tenían que ver con helado con algo que sea de agua excepto que no sea de capricho se me caían se te caían que pasaba cuando llegabas más no le daba el pedido y me iba corriendo pero qué hago me iba corriendo una vez te gran putearon así por alguno un señor un señor me puteó como si fuera mi viejo papá a mí a mí nunca nunca había puteado un señor ya nunca y me puteó como si era mi viejo pero por qué porque me acuerdo que me pidió una crema para los hemorroides en serio era una crema para los hemorroides hermano caí mal weón puta madre no la cosa es que yo no sabía que podías mandar tu foto mandas una foto no o sea tú como que mandaba la foto para que te toque lo que tú querías no quiere mandó la foto y me dijo quiero esta crema pero en en roja creo y la principal y lo que te daba normal era en azul o algo así ya y yo no había visto te lo juro yo se lo miré me dijo no esta crema dice tal lugar que lo venden y cómpralo ya chill normal agarro todo me acuerdo que todavía dije ese día quería ser hartos pedidos porque quería sacar buena guita porque yo por pedido sacaba algo de 5 soles pero por entrega 5 lucas por entregas de chilo con 5 lucas en un día hago unas 4 y yo llego yo todo felipe no había me demoré un huevo en encontrar el lugar donde estaba el men no salía entonces me demora un culo llevo todo y le doy no tome su huevada le digo no tome su pedido y agarra y me grita qué es esto qué papá qué es esto que me has traído no lo que me ha dicho yo te pido roja pero si enojadísimo como mano asado estaban como decir yo te pido roja huevón o sea que no pueden ser nada bien pero ahí creo que le había a alguien que no alquilé a creo porque el cine pudo bien feo y yo no sabía qué decir pero huevón porque yo le había dado un trono que no era la crema ya y estaba pe palteado pe y no sé y te voy a propina que va me va a propina mano ni siquiera me apagamos no me mataste eso me mataron no soy el perro no me tiraron los tres a hacerme el amor huevón no juegas corran gente no van a embarazar es un tráigar un lapo es triste falteado mano me gritó bien feo pero recibió no no o sea así lo agarró y no me pagó pe y si no soy huevoño ah no te pagó y cuánto cuánto costaba esa hueva esa hueva creo que estaba algo de 40 40 50 soles que estaba la mano te mataron en el aire no me jodas a ver la última vez que lloraste en la calle no sé nunca he llorado en la calle porque ustedes si no yo si como que no papita tiene vida de color rosa yo nunca he llorado en la calle no creo que no una vez en mi colegio no más de colegio por qué yo recién entraba no quería ser para mí mamá gente que pasó gente me freñas yo te salvo yo te salvaré me asesinan total que yo tome alguien me hicieron el amor son los mismos enfermos hijos de perra no voy voy hermano son cuantos equipos son papitas atrás tuyo no 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 se me quedan más más melo que estamos con él cerrando menos mal que más melo ha ido pero por otro lado papita cuál fue tu primera chamba si creo o stream no más No, pues seguro estoy estudiando yo Pero no has chambeo nunca así de mesera O ayudando en verano No, pero quiero ser juguera ¿Juguera? Sí, o sea, también quiero juguero Aparte de mi trabajo quiero trabajar de juguera ¿De juguera? Estás hablando con una persona que ya fue juguera en su adolescencia No te creí que estaría de pagar jugos Ah, sí, ya fui juguero O sea, se hace todo tipo de jugos Jugospecial Jugospecial ¿Suspido? ¿Suspido? ¿Suspido también? Sí, obvio ¿Y el romano? ¡Jesu madre! ¡Me llevé a uno! ¡Enfermos! Ah, no, lo revivieron, no dije nada Papita, vas a seguir tus pasos Papita, vas a ser juguera profesional ¿Qué mal? ¡Uy, cucho! ¡Es humano enfermo de mierda! Como que sacaban los... Sí, hay gente, hay gente Que están los da Y chévere la verdad ¡Uy, donde hay gente! ¡Es verdad, hay gente! ¡NOOOO! ¡Usted ya le mataron al tío ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, ya pueden morir! Bueno, no, con que eso Ya me voy, aquí hay mucha gente ¡Cuidado hay gente abajo! ¡Están abortados! Pero casi le bajé un montón a alguien Estaba ahí Adiós popos Ya comenzaron Ni caí Más hambriados esos mierdas Chasuman no puede ser Más hambriados estos mierdas Un segundo dejen este lootear Mano no me jodas No tenía nada de LUL De LUL De rol Baja amiguito te voy a ayudar Cuidado papita Aguante Huye 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 Uno cago a el otro Chasuman Es que nos iban a matar horribles Papita estan arriba Papita ciega ¿Donde? ¿Que? ¿Donde estoy parando? Mucha madre mi mamá Ya no puedo Tranquilo Ya revivo para que me maten a mi Mano estan en el cielo Estas hambrientos de mierda No dejan de hacer nada No dejan de hacer nada Acá no voy a ir a agarrar Chasuman no puede ser Hay gente en todo el lado Hay gente repartida en todo el lado Oye El que no muere hace rato es el mamelo Mi respeto El que no dispare se ataca a la campea El que no quiere disparar tiene miedo Pobrecito Pobrecito mas es un tablo Mano en todo el lado En todo el lado En todo el lado En todo el lado vienen estos gran puta Uy no me disparan mientras caigo Más traidad Uy lo tiene, lo tiene Bueno, bueno, bueno Más imbécil No te lo van a recuperar cuando Que vaya, que vaya, que vaya Que no, que no, que no Si, 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 si Ay Te voy de aquí No, soy idiota Ay Ay Hay botiquín ahí Uy, se lo mataron al mamelo No, dale Toma, toma, toma ¿Cómo es esto? Toma, toma, toma ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Esta cosa es esto Oh, mira, quería un arbusto Y ya Lo voy a poner Capitos, hay gente en la casa donde estoy yo ¿Están listas? Sí, sí, creo que sí No sé dónde Uy, ya, voy, voy, voy No están arriba, así que deben estar en el segundo piso Ahora están arriba Sí, ahora sí están arriba Vamos, ahora Se escapó, se escapó uno No lo mataron, me quedó sin vida Se voló pa' allá, pa' allá dos veces Tiene, 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 tiene Sangro, porque lo tiene, tiene Ven, papita, ven Pásalo, pásalo, pásalo No lo veo Llegué Ah, pensé que era, este Pensé que era el log, este Puta, me mataron una IP ¿Quién se quedaron? Desde aquí no les puedo dar nada Ah, ya Puta, se quedó parado, ese huevón Ya, ya, ya lo son en esa casa donde estas? donde estas? en una casa habia un culo de atmos donde esta el morado hay gente llegaron a escopeta le di le di le di vergüenza le di un chasumare le di oportunidad y di ya se acaba en un minuto no la caen 105 allá tenemos gente me voy a poner eso me cagaron era para proteccion muerto 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 vende 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 hay uno acá hay uno acá muerto 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 tira agua uuuy me dejo uno me dejo uno nooo acá acá me dejo dos me dejo dos me dejo dos me dejo dos solo que hay solo que hay solo que hay va va vamos vamos hay donde esta al costao hay uno por aca eh no lo miro no lo miro que juego hizo willy rey de lox que juego hizo willy rey que juego hizo willy rey que juego hizo willy rey manolo lo lo no no que yo no habia revivida a no revivieron huevon puta chevere mi team se largo pende que onda wev que rebelde no bueno aquí nos revivimos ventajen 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 venen por la derecha venen por la derecha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Misil! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te bajes 100, no puedo ver Me bajé de arriba pero ya no tengo visión ¡Para la fuerza ahí, man! ¡Cuidado! No quiere decir, llegó el chamo Hoy, al que mate, no me ha dado... No, porque lo revivieron Salga de ahí, salga de ahí Acá hay otro fuerte, acá hay otro fuerte Jaker, jaker, jaker. Oye, ¿también tenemos como correr? Pa' adelante, pe mano, GG. Uy, yo. Tienes que pa' adelante, ¿no? Madre, y ahora como... Sí, y todos tienen... Espérate, esperemos que se me echen esos tres con esos tres adelante. Eh, el área baja a 10 y acabamos, ¿no? Tenemos que, no tenemos que... Está me echando, podemos ir a... Manos, no jodas, no... Están abajo esos hueones. Vamos todos, no nos podemos atraer a todos. Tenemos que marchar con los de abajo. Ah, vale. Me hicieron el amorfe. ¡A la miercoles! Guata fue mejor de un 100 huevo en un segundo. ¡Uy! Puta madre. ¡Uy! 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 No lo vi cuando subí Solo queda Glow y Glow Ya Glow, demuestra el monitor, monitor Ay chamba Está bien hermano, no tengo el centro Oye salgamos ahora a la sala por nosotros otro random Porque esta como que estaba maja Que te pasa a Mamelo Mamelo la cago La cago, la guaneo Lo revivi dos veces Lo revivi dos veces Yo reviviendo Gente cual fue? Su La primera vez No pero la primera vez que le rompieron Con mi tío, con mi tío mano La primera vez que le rompieron el corazón Pucha Pucha no Tú primero, tú primero No, el mío ya lo conté Tu primero, oye More Oye, 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 que tienes Que tienes, respétalo Pucha mano, cuidado, controla, controla, las esquizas Cuenta, pero hoy cuenta El mío fue en el cole, ya la conté Pero ustedes primero, ustedes primero Es que yo siempre hago estas preguntas Papita primero Tampoco Bueno En el cole también ¿Pero con quién? Fue con un niño Que pues era Era un niño negrito Me gustó mucho Era necesario Compartir la información de que era negrito Tenía que verlo Bueno, pero Es que Siento que me gustó Y pensé que era muy buena gente, caballeroso Pero luego, como que a espaldas Como que empezó a hablar mal, como que diciendo No, de que no, me caí bien Entonces ahí ya como que me rompieron El corazón que no Un niño negrito Toda la vida de esos negros Y pues desde ahí ya no me gustan los negros No me entienden Pero, ¿qué te hizo? O sea, mira, fue como Un amor así como de No, amor, si no como que me gustó Porque me trataba bonito Bien caballeroso Bien amable Me acuerdo que me compartía así como Nitos bien Su canchita O sea, como que me decía ¿Quieres mi canchita? Y yo le decía Ay, ya sí quiero Bien, bien Ah, ok, ok, ok O sea Para conquistar a papitos Hay que invitarle su canchita Exacto, exacto Y pues después de eso Como que Ah, bien De hecho creo que Creo que en ese tiempo Utilizaba Messenger Ya no uso Ya nada Su madre Pero papi ¿Tú qué tienes? Pues a ver No lo digo públicamente Ah, ok, ok, ok Pero qué, pero qué Te lo pongo en disco Lo pongo en disco Ah, eh No lo tengo en modo stream En Whatsapp En Whatsapp Ah, en Whatsapp En Whatsapp Pero entonces ¿Tú sí llegaste a usar ¿Me has enseñado o WTF? Sí, yo sí Usé Skype también Claro, Skype fue después Estoy enviado a zumbidos Ay, yo se me caí Dios mío Yo también ni sabía Que había comenzado Nadie avisa A ver Tengo un stream No lo maten No lo maten Ven, dame cuenta Tu historia No, te va a matar Cuéntate Te estaba bailando Me la mataba Este weón Asesino Asesino ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cuenta, cuenta Tu historia Cuenta tu historia De cuando te rompieron Tu anexo A mí Solo me ha roto El ano Exacto Me acuerdo Que yo estaba En mi cuarto Y luego mi tío dijo Este Sobrino Voy a abrirme la puerta Y le dije No está mi mamá, tío No, voy a sacar mis cosas Y me sacó Pero la caca No, eso no quería saber Llámame al otro Ay, avísame Demasiada información Ah, del amor A ver A mí me lo rompieron Puta, un culo de besos En el colegio ¿Qué? ¿Te declarabas? Claro, pues Stop Papito, papito Entonces afuera No Había Era una chica ¡Glogro! Ayúdame Sálvame ¡Estoy muerto! ¡Me quiero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pensé que estaba muerto! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¡Eso yo estoy sobreviviente! Le bailé y así Lo maté ¡Qué mierda! Pero, o sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te rompieron el corazón En el colegio, Glolita? ¿Qué pasó? ¡Puta madre! Esto está que me botas para atrás ¡Om! Pero me salgo Con esa cosa O sea, que ¿Qué pasaba? ¿Qué te hacía? Sí, ¿por qué? Te declarabas Y te rechazabas Nomás, sí Ah, porque te declarabas Nomás Creo que sí No sé No, ¿por qué? No, la gordita de la bicha Nunca me lió Oh, está viene su gente Está viene su gente Viene su gente Esperen, esperen, esperen No tengo nada Yo ¿Cómo se mete con sus enemigos? Dale, güey, a esa tío No, 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 no No, 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 no No sé por qué estoy solo Concha Bueno, estoy arrecho, eh Estoy modo arrecho Hoy tienen, tienen, tienen Palas de Franco Mira, ¿saben lo que pasó? A mí me gustaba una chica en el colegio Pero, lo malo De esa chica en el colegio Fue que Creo que también por lo que era Pechibolo Y esa flaquita era como que alguien que O sea, creo que en ese entonces Según yo Era una chica Muy rica, pues Y como que todos querían estar con ella Yeah, o sea, según todo No solamente, según todos Según, según todo el mundo Todo el mundo que tú me de Ya Ya, ¿y qué pasó? Le hizo el amor, lo preñé ¿Le hizo el amor? Carajo, no El, el Atácalo Puta, qué enfermo estos huevones Son años, ve Son los mismos porque me bailó Me bailó Con esta arma tengo que disparar a veces ¿Cómo le dije? ¿Qué haces hoy? Oye, acá tengo gente Pero no son Siete Tres Seis Cinco Suave, suave, suave Suave Le voy a aparecer donde están ustedes No tengo nada No le hago daño Qué mierda Mátalo, mátalo Uy, cuncha, a su madre está en la mierda, eh. Y ahora sí, cuncha, a su madre. Puta, uy, ma... Están muriendo, ¿no? Bueno, soy un... Oye, deja. Arriba, arriba. Leí la piernita, pero es más malo. Ahí. A tu arriba, dejé en el cliente. Puta, me olvide. Si, per, que me mató era bien bueno. ¿O están arriba? ¿Quieren ir arriba? No, no tengo ni pinche, pero go Está mal No lo miro, ve Vale, están allá Allá, en esa casa, en esa casa Puta, se descubrieron, ve Ah, y la chica, puta, para Sorry Concha, no la veo Atrás, atrás Lo luchamos, lo luchamos Oh Ah, no, es causa, es causa Concha, subida, de atrás, hay otros hueones Hay otros hueones Sting, Sting Uy, mano, son Sting de sniping ¿No van a tener más FN? No me mates, por favor Soy yo Hay que hacer el, este Para los viciperos hay que hacer el Coger, matar o casarse Entre yo, yo o yo Puta, la mataron a Venom Oye Oye, oye, revivan Porque yo estoy sin Lo invito Eh Me voy a morir Revive, revive, revive Revive, revive Viene fuera del área, porque no me disparan estos pendejos No hay que ver No hay que ver No hay que ver No hay que ver y ahora sí está muerto. La cosa es que la flaquita me gustaba y me di cuenta que todo lo que le gustaba, pero cuando yo la quería enamorar, me acuerdo que le di chocolates y una... Sí, le di chocolates y una cartita. Y aunque yo no fui, mis amigos fueron y se acercaron y le dijeron como le gustaba, se acercaron y fueron... O sea, como me gustaba, fueron a donde la flaquita de Siblepe. Oye, le gusta, le gusta a mi amigo, le gusta a mi amigo. Ella dijo esto que nunca me voy a olvidar. Yo solo lo miro como un hermanito. Puta madre. Es que, ¿sabes qué? Mejor es que te dejes las cosas claras de vivir. Es cierto. El primero de muchos. Todo lo que dices es cierto. Y ya, me puso triste y me di cuenta que no debería de confiar en mis... ¿Cómo se dice? En tu feeling. En tu pene. Y me dijo apaga string. No es emilio. ¡Jajaja! 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 Se ríe de fondo. ¡Jajaja! ¡No es emilio, eh! ¡Chatu, madre! ¡Jajaja! Ya, fe, y me acuerdo... No ha pasado un 18, wey. Y después de eso... Después de eso, este... La flaquita quería estar conmigo, wey. Yo le dije no. ¡Jajaja! 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 Cuando pases, se siente bien. ¿Y, Fer? La verdad. Cuando vuelven con... La cola arrastrada. Algo aspirando. ¡Jajaja! 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 Me van a cagar. No es en mi cubo que hizo de puta madre, wey. ¡Jajaja! 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 Oye, es que... ¿Sabes qué pasó en el colegio? Todas las chicas con las que yo quería estar, querían estar con mi amigo y no conmigo. ¡Jajaja! 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 Y ahora... Ahora que está más barbón, ya tiene más plata. ¡Igual! No. Ahora ya no. Ya no me pisco en zorras. ¡Oye! No. Ahora estoy con mi tepita, mano. Agradecido con Diosito que ponen una tepita a mi lado. ¡No! 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 Pero me trataba bien feo. ¡No! Es que a la chica yo creo que no le gustaba tanto yo con Miami. Entonces sí, como que... Ah, ya, bueno. Estás ahí, pero es que voy a hacer otras cosas. ¡Muchos muertos! Donde vas a mi niña, voy a reírme. Aca tengo gente, con el jefa. Me voy a eliminar retour. Te van a minir los 4, eh. Ahora te han minido agachados, esto huele. Están arriba, puchas, se bajan aquí. Si van a morir, mueran ahora, porque después no van a poder revivir. Uy, se mataron a alguien. Tranquilo, no te preocupes. Aquí estoy, para ayudarte, para salvarte. Ahí están, ahí están allá. Quédate quieto. Ya, ahora no muero, ahora no muero. Hay que juntarnos, juntarnos. Júntense equipo, júntense. Mátame, mátame acá. Toma, toma, toma. Ahí se ponían. Está mal, sí que le doy dos balas y no me las cuentan. Cuidado, cuidado, hay gente adelante. Ya me hubieran matado ahí, la firma. Hay gente acá. Entra, entra, entra de la casa. ¿Dónde estás tú? Ale, vamos a matar a los que tienes tú. Sí, pero hay gente acá a la izquierda que acaban de caer, dos que acaban de caer. No pueden tener muchas cosas. Arriba, arriba, arriba. Suave, pibitas, suave, pibitas. Cuidado. Cuidado que les vale, 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 vale. Una bala, no vale bien. De la izquierda, hay una squadra entera. Pero no venían del fondo, venían de aquí. ¡Ah! Me sentaron. Una bala, wey. Chaval. ¿Te mataron con Franco? Sí. Eh, si te da tiempo de revive, creo que no van a venir, eh. Estoy acá tirado. Vale, no te revive papi, tranquilo. Oh, 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 oh. God, 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 God. Puta, la mataron a Lupus. Diez segundos. Diez segundos. Ven aquí, pez, once, mierda. Uy, ya me vio. Uy. De las sombras. De las sombras. Puta, man. ¡Corre, Groglos! ¡Sé feliz! Uy. Uy. ¡No, debole! ¿Qué haces con ese copete de mierda? No sabía que este copete es una pata, aun. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Buena, buena, buena! ¡Ja! ¡Buena, buena, buena! ¡Hola, mira! ¡Tiene un scan este medio! Ah, no, no es un scan. Bueno, estás llevado el lanzamisiles, por si acaso. Ah, pensé que estaban muertos. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Cero fe! ¡Cero fe! ¡Cero fe! ¡La 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 fe! ¡Has en la fe! ¡Oh! ¡Mira! ¡No, la fe! ¡No, la fe! ¡Suscríbete! ¡Pero no! ¡Ya me queda rea! ¡Ya! Mucho, creo, ¿eh?